Mira que lo puto dije, eh Dije que el capítulo iba a ser tal cual Esto, como lo dije No he fallado en nadie, así Que bueno ha estado O sea, es el capítulo Tipo, es el típico capítulo De motivación De flashback motivacional con power up Clásico Clásico Ay no puedo, por X motivo Flashback Que en este caso, pero es que está muy bien hecho Es que, ay Dios Es que está muy bien hecho el capítulo Es corto, sencillo, básico Cliché Predecible Y no sé si es el dibujo que está espectacular O que mierda Pero joder, que bueno ha sido, coño Que bueno ha sido el capítulo Eh, buenas Soy Torita, me acabo de ver el capítulo 127 de Aranda Van, como siempre que hay en mi acción Vean el titular de aquí, link en la descripción En el caso de que ya os podéis suscribiros, suscribiros a mí Con toda esta gente tan bonita aquí Donde subo todo lo que voy a reaccionar ahí directamente Os voy a preguntarme, dejaré un click Que va a ser la parte esto de la polla Eh, para que veáis Y ya está Y bueno Como ya, el capítulo en sí es muy sencillo de resumir ¿Vale? Pero es que tiene, y está bien dicho Así que, déjame decirlo A ver El capítulo empieza con Eh, eh, siendo la mierda Del ataque del monstruo, ¿no? Eh, huyendo y tal de pascual Y ahora vienen los billitos de la mierda atacando Que en sí Pues en poco, en poco Entre poco y mierda, ¿vale? Pero tengo una pregunta antes de empezar El capítulo se llama Hikawase Que alguien me puto diga De dónde viene esta canción ¿Vale? Porque le he buscado Y el GFT me lo dice, ¿vale? Hikawase Hikawase Itsumademo Hikawase Soshite Ahí Sakeru No me acuerdo más Porque Nada más, pero me voy a abrir la cabeza esa canción Y no sé dónde coño es Please Si hay que ver con comentarios Dicho eso es gilipollez Eh, he cagado antes No, están Huyendo del bicho, ¿no? Eh, y la tía está con Con náuseas A punto A punto de De sacar Toda la comida, ¿no? Y nos ponen aquí Como, eh Ella No puede cantar Porque cada vez que lo intenta Se imagina a su amiga pequeña, ¿no? Con ojos negros ahí Diciéndole Todo por tu cuerpo Va a traer ahora, ¿no? Y la abuela dice Oye, pendeja Usa eso Usa eso Da igual la emoción Pero lo que no te tenga Una emoción Deja fluir todo en el canto No hay nada malo Tú te asforzaste En todo lo que hiciste, ¿no? Demuéstralo Así que después de que el bicho Ataque con un mega golpe Que es destruido por la barrera Tenemos a la chica Cantando a todo pulmón Ahí sin decir nada Solo se ve la potencia Del canto Con la guitarra Ahí Guau Está espectacular Y es lo que más me ha gustado Porque es el flashback Pero aquí el flashback En vez de ayudar No No se llama power up Está hablando power up Pero a la inversa ¿Vale? Porque Ella tiene el flashback Que nos dice Por qué no tiene el poder Que debería tener Y la abuela le dice Pendeja Usa eso igualmente Sigue siendo un flashback power up Pero es la abuela La que le dice Oh coño Úsalo así para usarlo Toda la emoción es buena Y la abuela le motiva A hacer esto Y a canta Y bueno Todos dicen que Cada de puta madre Así que al cabrero No, con la estoy cantando Ya está Diciendo que Le da igual que le odies Pero que quiere cantar Y se le puede ver Como se le va a explotar La espalda Con el bicho de los cojones Que tiene ahí Ya está No me enroque más Buen capítulo Muy buen capítulo Da like machen ¿Vale?